Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras, señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos y es que el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a Los Ángeles Galaxy. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando su apoyo, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que el equipo del Guadalajara vencerá a Los Ángeles Galaxy y obtendrán su pase a los octavos de final. Amigos míos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido absolutamente nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal, piquen aquí abajito en el botón que dice suscribirse. Estos señores, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y si ya te suscribiste a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque hay fútbol y juegan las chivas rayadas del Guadalajara. Y en esta ocasión, señores, tendremos un partidazo, ya que el rebaño juega su segundo partido en la League Cup. Y el día de hoy, señores, se enfrenta en Los Ángeles al equipo local, al equipo de Los Ángeles Galaxy. Señores, como sabemos, los partidos del rebaño sagrado, los partidos de las chivas, son traídos a nosotros vía streaming por la aplicación de Chivas TV. Y también si tú cuentas con la aplicación de Amazon, por ahí podrás estar disfrutando de los partidos de las chivas rayadas del Guadalajara. Señores, se los repito nuevamente con mucho gusto, el partido entre el equipo de las chivas y el Galaxy, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, este partido ustedes lo podrán ver por la señal de Chivas TV. Y también lo podrán ver por la aplicación de Amazon. Y como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche del domingo 4 de agosto. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este dominguito, domingo 4 de agosto, y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario. Recuerden, 7 de la noche, Tiempo de México, para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como recordaremos, los dirigidos por Fernando Gago, el equipo del Guadalajara, viene de enfrentarse al equipo del San José Quakes la jornada pasada. Y en esa ocasión, señores, vaya que no les fue nada bien, ya que Gago terminó por confiarse, no metió a los titulares, y al final terminaron por caer 4 goles a 3 en la tanda de penales. Por lo que, señores, el día de hoy, el equipo del Guadalajara necesita ganar para asegurar su lugar en los cuartos de final.